Dos promociones para los vehículos que ya están fuera de garantía. Incluye promociones y descuentos bastante interesantes, así que invito a la gente a consultarnos. Nuestro horario de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, así que en esa franca horaria estamos a total disposición de cualquier persona que necesite una consulta. Bueno, hablaste de los vehículos que están fuera de garantía, la intención es que se sigan haciendo los servings en la empresa donde se adquirieron. Por supuesto, por supuesto. Como una gran familia tratamos de brindarle el mejor servicio posible y mantener la flota vehicular en las mejores condiciones posibles, ya que nuestros servicios incluyen, no solamente es un servicio de mantenimiento, sino es un mantenimiento preventivo y se hace una revisión integral de la unidad ofreciendo garantía de todos los trabajos realizados, que eso es algo muy importante el día de hoy. El proceso del servicio de mantenimiento es, primeramente se hace una revisión integral del vehículo al momento del ingreso, se hacen las órdenes de reparación donde se constata el estado en que el vehículo ingresa y al momento de ingresar se hace del servicio del cambio de aceite, filtro de aceite, arandela de cobre, tapón de cárter, líquido limpio para brisas, todos los filtros sean de aire, de motor o de combustible de la unidad, se hace calibración de neumáticos, se hace control de alineación, verificación mecánica integral de la unidad, o sea, suspensión, dirección, neumáticos y frenos, se hace un lavado de carrocería exterior, interior y de motor y adicionalmente un diagnóstico computerizado evaluando todo lo que son sistemas de seguridad activos y pasivos del vehículo. Es un servicio integral, básicamente revisamos el auto desde paragolpe a paragolpe. Trabajamos desde Nissan Tida, March, Nissan Note, Sentra, Frontier, distintas líneas de Frontier, NP300, modelos antiguos, modelos nuevos, de hecho contamos con las condiciones como para satisfacer cualquier tipo de servicio de cualquier tipo de unidad de los modelos Nissan.